...que están absolutamente perdidas y que una ministra de igualdad como la señora Irene Montero, que si es ministra es por sus relaciones afectivos, sexuales, con el líder de su partido, no puede venir a las mujeres de la calle a darnos lecciones de absolutamente nada porque está verdaderamente perdida. Y de verdad es para mí un honor poder decírselo a la cara y dar voz a esas millones de mujeres que lo que tienen es a base de su esfuerzo, de su sacrificio y que desde luego viven con un inmenso orgullo la vida que se han creado, sea como mujeres profesionales que compatibilizan su vida profesional con su familia, sea como mujeres que han consagrado su vida íntegramente a la familia, que es un trabajo y un servicio extraordinario y a las que desprecian continuamente, haciéndoles ver que son mujeres de segunda, porque es que no tienen ni idea. Es más, Isaac, lo que tiene es una corte de asistentes, ahora Vox ha pedido en la causa judicial, donde estamos personados en la causa de neurona, que se investigue judicialmente esa presunta financiación por parte de todos.